Claro, por supuesto hay logros económicos, pero también tenemos muchas tareas, es que así es la economía. En la economía al final es como una maratón, tenemos que correr todos los días, tenemos que todos los días hacer nuestros esfuerzos, tenemos que todos los días seguir luchando. Por ejemplo, luchar contra la pobreza es una tarea a la cual Colombia tiene que dedicarse por muchísimos años. Competitividad, no hay la menor duda. Inclusión, no hay la menor duda. De manera que yo lo que diría es que tenemos que acelerar en este momento realmente las ejecuciones, tenemos que acelerar la capacidad que tenga Colombia, no solamente desde el empresariado, sino desde el gobierno nacional también de trabajar. Y tenemos que corregir errores también, tenemos que corregir errores relacionados, por ejemplo, con las reformas que fueron radicadas en el Congreso de la República. De manera que tenemos sin duda alguna en este momento ese inmensa reto que lo tenemos que sin duda alguna asumir entre todos y poder sacar adelante. ¿Cómo enfrentar esa incertidumbre? Colombia tiene por supuesto incertidumbre, yo creo que el gobierno nacional tiene la responsabilidad de ser el que mejor puede generar condiciones de tranquilidad y condiciones de certeza para los empresarios, para los emprendedores, para las pymes, para los agricultores. Por eso nosotros hemos venido pidiendo con mucho énfasis al gobierno nacional, a los ministros, sean conscientes realmente del efecto que sus palabras tienen, sean conscientes del efecto que sus decisiones tienen. Si quieren un acuerdo nacional, construyamos un acuerdo nacional, pero que sea basado en un diálogo sincero, en un diálogo abierto, en un diálogo verdaderamente constructivo. Bueno, no, Venezuela es demasiado importante para Colombia, sin duda alguna el país que más efecto tiene sobre nuestra realidad nacional, también porque es el país más unido, el país más conurbado para nosotros, por eso es tan importante que haya democracia, que haya democracia plena, que haya respeto por las instituciones, que haya respeto por la ciudadanía, que haya respeto por la oposición, que efectivamente tengan la posibilidad de tener elecciones libres y elecciones completamente democráticas. Por eso lo que sucedió el 28 para nosotros es tan preocupante, por eso nosotros sí tenemos la ilusión de que ojalá, digamos, los países que están buscando en este momento salidas lo logren, porque de lo contrario vamos a tener un régimen enquistado con condiciones que no son democráticas y condiciones que definitivamente no están de acuerdo con los principios en los cuales los otros.